VITORIO 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 Este es el gimnasio que voy a tener a siempre. Claro. Vamos a llevar un poco de guantes. Vamos a llevar un poco de guantes. ¿Te animás? Me animo. Sí. Y entre medio de los guantes charlamos un poco de tu carrera. Perfecto, Dani, me encantó. Pero primero, antes que nada... Marcelo, ¿hay que pesarse? Bueno, vamos a ver cómo estamos. A ver en qué categoría estamos. Ah, en la categoría. Bueno. A ver si comiste bien. No, 85, eh. Upa. Bueno, no, no. ¿Un chivito antes de acá? No, no, pesa bien. Lo que pasa es que Navidad me mató. Se reflejan las fiestas acá. Bueno, mucho huevo de pascua, no sé. Y ahora viene... 89, estoy mal, eh. A ver, Vico. Estamos en la misma categoría. Estamos en la misma categoría, Vico. No, no. Tramposo este, eh. No me lastimes, mirá que... Bueno, para ahí me haces un favor. 7'3, Vico. 7'3. ¿Qué categoría seríamos? Mediano. Él es mediano. Vos... Pesado. Crucero. Crucero, eh. Crucero, crucero, vamos. Vamos, vamos. Un crucero y un mediano. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cuándo empezaste con esto del boxeo, Vico? Y arranqué, apenas me dijeron que venía lo de Sos Mi Hombre. Ah, Sos Mi Hombre. Empecé a hacer un poquitito de... Primero, entrenamiento fuerte con boxeo acá con Marcelo. Nos juntamos a las 6 de la mañana, más o menos. 6, 6 y media, 7, ¿no? Sí. Bien tempranito y arrancamos con la técnica, con la bolsa, con la pega. Pero te dijeron, vas a estar en Sos Mi Hombre, vas a tener un personaje de un boxeador. Me dijeron que tenía que boxear, sí. Y al toque empecé a prepararme. Y ahí haciendo la tira, haciendo la tira. ¿Algún golpe se escapa? Sí. Bueno. Tuvimos una pelea, me acuerdo, con Gonzalo, Gonzalo Valenzuela. Y me acuerdo que con Gonza estábamos grabando desde temprano, de las 8 y media, 9. Y vos sabés que eso era la jornada de grabación que tenés todo el plan. Son lágrimas. Te cansa de por sí. Imagínate arriba de un ring con las luces. Todo, este, a las 4 de la tarde que teníamos que hacer los últimos golpes, estábamos, que nos parábamos y tirábamos. Y ya las manos ya resbalaban todas. Y en una de esas, pum. Me acuerdo que a Gonza también tenía como que falsearle un golpe y como que le tiré la mano. Y claro, Gonza, la reacción tardía de cualquier persona cansada. Se la puse abajo. ¡Ah, huevón! Yo entrenaba con el Tano, con Marcelo, en un gimnasio que van todos boxeadores. Después fui a la federación a ver peleas. Vi pibes que viven de esto. A ver cómo le das a la bolsa. Enseñame un poco, Vico. Mirá, es como caminar para adentro y siempre cuando vos tirás el jab, ¿no? Si no me equivoco. Es como que hay que llevar todo el cuerpo, digamos. Todo el peso, todo el cuerpo. Hay como un balanceo en el cuerpo. Estás todo el tiempo ahí. Y la guardia viene arriba siempre. Ah, cuando pegás, cargás el peso. Claro. Seguimos con otra parte del entrenamiento que es palmetas. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un poquito de manopla. Manopla. Hacemos uno, dos, directo, cross. Son diferentes golpes y el que te entrena, en este caso Marcelo, te va tirando. Uno, dos, uno, dos. Izquierda, derecha. Ok. Directo y así. Mirá, por ejemplo. Perfecto. Izquierda. Perfecto. Izquierda, derecha. Bien. Ahí va. Bien. Eso, bien. Y empezaste haciendo teatro de chico. Empecé haciendo teatro a eso de los 15, 16 años. 15, 16 años con un personaje, con tu papá, ¿no? Con mi viejo. Muy bien, claro. Haciendo de Ardillita. De Ardillita. Así como lo ve. ¿La sabías a esa? No. Ardillita. ¿Cómo era la Ardillita? La Ardillita era parte de un espectáculo que hacíamos con Liliane Noemí Cerantes, la famosa Nui Eve. Ah, mirá vos. Que ahí empezamos a hacer teatro por Escobar, por Pilar, una obra para chicos. Y yo había empezado a estudiar teatro, pero con Patisa Palma. Ah, mirá vos. Y después, de ahí, seguí estudiando, pero... Uff, como me cuesta, ¿no? Hablar y olvidarle. ¿Y eso te fue llevando cada vez más hacia la tele, digamos? Y... Acercándote. Y eso me acercó... Digamos, hice muchos bolos. Pero no... Nunca hice elenco. Recién hasta los 20. Hice Sonde Fierro, el primer programa ahí en Polka, y después arranqué con Chris Morena. Ahí, en Casi Ángeles. En Casi Ángeles. Esa fue así como la explosión. Esa fue la explosión. Después de Sos mi Hombre vino Los Únicos. Después de Sos mi Hombre... No, antes. Ah, esto fue antes. Sí. Ah, tenés razón. Te queda bien eso de... Porque Los Únicos también era un personaje muy físico. ¿De dónde también estabas entrenando? No hacías boxeo en ese momento. ¿No? Hacía gimnasio nomás. ¿Solamente gimnasio? Sí, pero después volví, después volví, después volví. No huyas. ¿Un autógrafo por allá? Mirá, hay chicas mirándonos. Y en el medio de todo esto, abogado. Abogado. ¿Sos abogado? En la Facultad de la Policía Federal. ¿Y eso? ¿Qué sos? ¿Sos militos? ¿Sos policía? Este... Me metí ahí porque mi vieja tenía un amigo y me dijo... Andá, probá. Porque siempre me gustó la abogacía. ¿Cuántos años hiciste? Eh... No, hice... Terminé la carrera. Ah, ¿sos abogado? Pero cursando hice dos años y medio. Son como las letras chicas. Bueno, bueno. Bueno, juez. Me agarra. Me agarra y ahí pega cabeza. Me pega con la... Descuéntale un punto, ¿sí? Creo que me mordió la oreja. Adelanta y hizo un tiro. Vamos, boxe. ¡Juicio, juicio! Bueno, y este año lo dedicaste un poco al teatro, ¿no? En el verano. En el invierno también. Sí, sí, estuve haciendo... Bueno, en el invierno estuvimos con el Diario del Peludo. Obra que vi. Obra que viste. Gran actor. Te descubrí ahí como actor. Te tenía más como en la tele, ¿no? Sí, sí, sí. Y una obra más dramática con un personaje... Lindo. Con Fito Janel y dirigido con Gonzalo de María. Hemos compartido director. Hemos compartido director. Y vas a retomar aparte esa obra. Y voy a retomar ahora, si Dios quiere, después del Mundial. Se llama... El Diario del Peludo. O sea que este año televisión vas a hacer... No sabemos todavía. Este año voy a hacer este... Y a mitad de año. No sabemos. Estamos en negociación. Estamos ahí. Estamos negociando. Leyendo la letra chica, como te gusta. Pará, hermano, pará. Me están friando con las plantas. Pará, pará. Pará, pará, pará. 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 Está bueno, de hecho, viste que estábamos hablando un poquito fuera de cámara de lo que son estas aventuras de meterse y correr a determinada región de la Argentina. Tengo ganas de hacer algo así. Esto ya está terminando y está bastante parejo. Sabemos cómo va a terminar. Tiempo, tiempo. Gracias a Dios. Bien, bien, bien los dos. ¿Es un empate? ¿Eh? Un empate, empate, papá, empate. Te llené la cara de... Gracias, Vittorio. Gracias, Tano. Ahí va. Ahí va. Un placer tenerte acá en Buenos Aires en carrera. Vamos a hacer algo juntos, vamos a correr juntos. Tenemos un regalito para vos. Epa. Sí, mirá, me cuesta agarrarlo, ¿eh? Mirá, nuestros amigos... No lo vas a poder abrir, pero nuestros amigos de Orbital. Poneselos, por favor, unos lentes para correr, ¿no, Martú? Lentes de running de nuestros amigos de Orbital para que cuando vayas a correr, protejas tus ojos. ¿Quién te sacó los guantes? Ah, vos. Gracias, Tano, por recibirnos en tu lugar, acá en El Galpón. Un gusto. Un placer, Dani. Vittorio. Siempre. Un placer, ya tenemos que ir a ver al teatro. Gracias por invitarme al programa, en este espacio, que está buenísimo. Y aparte de poder una entrevista y hacer algo físico, está copado. Mostrar un poquito que los actores también hacemos cosas físicas y salir un poquito de la rutina todos los días. Y el compromiso está. Vamos a correr juntos. Vamos a correr juntos. Me tengo que preparar bien, ¿eh? Pero ya está. Señores, Vittorio de Alessandro. Gracias.